...de este centro educativo, visitando a los niños, trayéndoles un pequeño presente, celebrando con ellos el mes más bonito, que es el mes de la Navidad, el mes de Diciembre, y como te digo, un poco compartiendo con ellos, con los padres, con las profesoras. Este PRONEI es una institución que identifica mucho a la educación aquí en el distrito de Pacocha. Muchos de los bebés que salen de acá ocupan primeros lugares en las instituciones educativas y es lamentable el abandono en el que se encuentra durante todos estos años. Nos estamos comprometiendo para los próximos meses, los próximos años, antes que empiece el próximo año escolar, hacer un mantenimiento aquí en la institución educativa. No podemos dejar que nuestros bebés, nuestros niños, estén estudiando o estén viniendo a clases en las condiciones que vienen. Hay sectores diversos que usted seguramente ha recibido de opinión. El jardín de Ciudad Nueva, tradicional jardín, que al parecer ambos siguen olvidados. Sí, claro que sí. El jardín también es un sitio emblemático de semillero, de niños, de futuros profesionales. De ahí también han salido muchos jóvenes que hoy en día son profesionales importantes y que también lamentablemente se encuentran abandonados. La próxima semana estaremos visitándolos. En realidad teníamos las próximas semanas que visitar, pero ya se adelantó la fecha para visitar a los niños de aquí del Pruneí. Y la próxima semana sí estaremos en el jardincito visitando a los padres, a los niños y a los profesores. También compartiendo con ellos un pequeño espacio de la Navidad. Don Oscar, cambiando de tema, usted ya es la autoridad electa que ingresa el primero de enero. Pero ¿cuál es la situación real de la transferencia? Ya abocándonos a ese tema, ¿cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es caótica por parte de la gestión que está saliendo. Empezó por parte de ellos mal. Enviaron tarde una carta con fechas que no estaban dentro de los parámetros según indica la norma de Contraloría. Desde ahí empezó mal. Tuvimos que enviarles una carta para que corrijan la fecha que ellos sabían que nos estaban invitando para aperturar esta transferencia. Hay muchas trabas por parte de esta autoridad que es representada por funcionarios, hasta donde he podido ver, irresponsables y hasta impresentables a la hora de poder hacer la transferencia. Lo poco que se nos ha brindado de información, de algunas sugerencias, se ha podido ver resolución, más de 100 resoluciones extraviadas que no hay, no se encuentran, como tampoco decretos de alcaldía, también que es gravísimo, hasta donde se ha podido analizar y ver documentos y expedientes altamente sobrevalorados. Y eso nos preocupa. La próxima semana se hará la parte, la sugerencia de administración, en donde ya se ven las áreas de recursos humanos, logística, tesorería, contabilidad. Y es el tema financiero también que nos preocupa en qué estado van a dejar esta gestión. Nosotros el día de ayer nos hemos apersonado personalmente a ver el estatus en el que se encuentra la transferencia y el equipo, mi equipo de transferencia, está bastante fastidiado porque no hay las facilidades. Es más, a través de cartas hemos solicitado información por transparencia y no se nos ha brindado hasta la fecha, pasando los días que la norma permite. ¿Qué tipo de información es la que se está negando? Toda la información que nos deberían entregar en los anexos, en los anexos que estipula la norma. Para empezar, el anexo 4 nunca lo entregaron. Los anexos no están firmados, no están cumpliendo con las fechas de entrega de información. Ya se han vencido varias fechas y hasta ahora no entregan nada. No entregan expedientes, no entregan resoluciones, no entregan la parte digital. O sea, esta gestión que está yendo, creo yo, el alcalde de una manera ignorante, piensa que esto es un huertito, es una chacrita, ¿no? Donde se hace lo que ahí le da la gana a través de sus funcionarios, como te digo, irresponsables e impresentables a la hora. Ahora, eso me da que pensar, ¿qué van a dejar? ¿Qué han hecho durante todos estos cuatro años? Y aquí, yo voy a hacer desde acá un llamado a las instancias pertinentes. Ya lo hice ayer, hemos llamado a Contraloría en Lima para que tome las acciones necesarias. Y hoy día ha habido muy temprano una reunión de la OSI con el gerente de esta gestión, diciéndole que lo que está haciendo está mal. Estamos hoy día, en la mañana, se ha presentado en el Ministerio Público, en el Ministerio de Anticorrupción, también una queja y una denuncia contra el alcalde Saliente y sus funcionarios. ¿Por qué es la queja y la denuncia? ¿Qué señala este documento que ha presentado? Por la falta de respeto hacia la Contraloría. La Contraloría tiene normas y esas normas no se están cumpliendo. Desde el primer día no se están cumpliendo y faltando respeto no solamente a nosotros, que somos un equipo que va a entrar, sino a la población que en su momento los eligió y poniendo las trabas para poder hacer una excelente gestión el próximo año. O sea, ¿qué es lo que nos van a dejar? Para empezar, falta información. Como te digo, más de 100 resoluciones extraviadas. ¿Hay proyectos o estamos observando algunos trabajos que se están iniciando en el propio distrito de Pacocha, recientemente, en las últimas semanas? ¿Qué información maneja usted? ¿Presupuestalmente? ¿Cómo se inician? ¿Se van a dejar así? Hasta el momento no nos han brindado esa información. Lo que hemos podido indagar es que quieren, por ejemplo, frente al Parque El Minero, están haciendo un gimnasio. Ellos han dicho que tienen ya las piezas o las herramientas almacenadas. Bueno, en almacén, valga la redundancia, se ha visto almacén y no hay nada. No, financieramente, todavía no se ha tocado la próxima semana, como te digo, se verá qué es lo que han invertido. Pero digo yo, en estos últimos 15 días, hacer una obra de esa envergadura, ¿con qué propósito? Digo yo. ¿Se ha visto un expediente de una ejecución, de un mantenimiento en el parque, en la plaza de Ciudad Jardín, por poner cinco postes, casi 200 mil soles? O sea, para mí hay cosas gravísimas. ¿Presupuestalmente cómo lo estarían dejando para que usted inicie la gestión? Presupuestalmente pueden dejar todo proyectado. El tema es financiero. O sea, la próxima semana se va a ver qué saldos de balance hay, cuánto hay en las cuentas. Ojalá que la información que se solicite la próxima semana se pueda brindar de una manera transparente, hasta donde me indican la biotransferencia de cuentas a cuentas privadas de bancos y no se encuentran las resoluciones. Es grave lo que está señalando. Es gravísimo, es gravísimo. O sea, es por eso que estos funcionarios, como te digo, irresponsables, están poniendo trabas, se han enviado hasta cartas solicitando información a través de transparencia, ya que de una manera formal y normal, en una transferencia no se nos brinda, a través de esa vía se solicita, pero tampoco nos dan. O sea, llegando al colmo que se solicita el día de ayer una base de datos de contactos y nos piden una carta a pedirlo a través de transparencia. O sea, es el colmo, ¿no? Es el colmo de gente que ha estado estos cuatro años y ahora, pues, como ya están de salida, prácticamente se burlan. Y lo único que meten en problema es al alcalde que está todavía en ejercicio y los mismos funcionarios que se ve que son ignorantes no saben en el grave problema que se están metiendo, ¿no? Ante estos temas que usted está señalando de retraso en la entrega de información o dificultades por parte de la gestión saliente, ¿qué se le dice a los vecinos del distrito de Pacocha? No, los vecinos de Pacocha tienen que saber la irresponsabilidad del alcalde que está saliendo de sus funcionarios impresentables a la hora de hacer la transferencia, faltando el respeto no solamente a nosotros, como te digo, Frey, sino a la gente que en su momento los eligió y que deja mucho que pensar en qué han hecho estos cuatro años. Las instancias pertinentes el próximo año seguramente revisarán y analizarán toda la gestión. Claro, a nosotros nos toca cumplir con lo que hemos prometido en la campaña, que así lo haremos, pero yo haré un llamado a esas instancias como el control interno, Contraloría, Ministerio Público y Poder Judicial que pueda analizar toda la gestión. Es más, ya hemos hecho los contactos y el próximo año estaremos trayendo a la policía informática para que pueda analizar todos los movimientos informáticos que han hecho. Porque hasta donde sabemos se han hecho cosas graves. Es por eso que nos esconden la información y no la están brindando, pero ya estamos haciendo las denuncias que se tienen que hacer para que las personas que están incurriendo en esta falta se les denuncie penalmente y paguen lo que tengan que pagar y caiga quien caiga. Para finalizar, ¿la denuncia que han interpuesto ante la Fiscalía es contra funcionarios, la propia municipalidad o el alcalde saliendo? El alcalde nombra a un equipo de transferencia que está en estos momentos liderado por su gerente municipal y otros dos funcionarios más. La denuncia es contra el alcalde saliente y ese equipo de transferencia que está representándolo. ¿Qué más sería obstrucción en todo caso? Están obstruyendo la transferencia y como te digo, ellos se están metiendo en un grave problema y obstruyendo una futura gestión. ¿Algún llamado finalmente al público del Distrito de Pacocha, don Oscar? Decirle al público que nosotros vamos a actuar de una manera... Estamos actuando de una manera transparente. Yo en campaña dije que los cambios, la gente y los vecinos lo van a ver desde el primer día y así será. Se tomarán decisiones que ya coordiné con el equipo técnico, decisiones que hace muchos años no se toman por un tema de coraje, por un tema de decisión, de voluntad política, que es lo que vamos a hacer y la gente va a ver desde el primer día. Hay gente seguramente que no lo va a ver bien porque es así, los cambios a veces a algunos les duele, pero lo haremos desde el primer día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.